Y con favor, para ti, música, sonora Tú me estás casando mi vida, no te importa mi dolor Tú me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres, y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable, ya no te puedo entender Siento ganas de marcharte, y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Y con amor, para ti, música, sonora Estás casando mi vida, no te importa mi dolor Tú me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres, y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable, yo ya no puedo entender Siento ganas de marcharme, y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Y ok mi gente, no la suelten, no la suelten Seguimos bailando al ritmo de cumbia Con baile y su musical sonora Este tema en especial para los novios Se llama y se titula, Par de Andillos Cumbia, cumbia Te prometo que el domingo, haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos Y frente al que adorques todo, haremos una promesa Llevarnos toda la vida, en la riqueza o pobreza Y cuando demos el fin, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás, amor, este par de alianzas Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Ese par de anillos, para dos enamorados ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! Y frente al que adorques todo, haremos una promesa Llevarnos toda la vida, en la riqueza o pobreza Y cuando demos el fin, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás, amor, este par de alianzas Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Y ok mi gente bonita Vamos a continuar, vamos a avanzar con más música Para que sigan disfrutando de estos temas Con mucho respeto y mucho cariño Para todas las señoras, se titula Señora Señora ¿Me va usted a perdonar? Pero hoy Se lo voy a decir No puedo más Por tener este amor Que así en tiempo Trato de ocultar Señora Significante soy Pero quiero Hablarle de mí Yula La sueño en mis brazos Siento sus caricias Siento sus caricias Me siento su dueño Señora 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 Quizás nunca podré llegar Donde mis sueños Sé que todo es producto De una fantasía Perdóneme Perdóneme Por desahogar mi corazón No me debe guardar Su corazón Yo no quise ofenderla Hoy Con mis palabras Perdóneme Por desahogar Mi corazón Perdóneme Por desahogar mi corazón Hablarle de mí, yo la amo, la sueño en mis brazos Siento sus caricias, me siento su dueño Señora, 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 quizás nunca podré llegar donde mis sueños Sé que todo es producto de una fantasía Perdóneme, perdóneme Señora, 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 no me deben guardar récord en su corazón Yo no quise ofenderla hoy con mis palabras Perdóneme por desahogar mi corazón Señora, 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 señora Ahora después, mi gente, bien bailado, bien gozado Perdóneme por desahogar mi corazón